¡Salud! Ey, 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 ey. Ya van fuendo el chico de su madre, ¿no? Oye, ¿no me va a llevar la policía? No hay policía. No hay policía. No hay policía. Gracias por protegerme. Cuánto es un cerebrito. Eres sabroso. Salucita. Salucita. La noche en la ciudad de México empieza muy tarde y acaba muy tarde. Por eso tenemos que comer algo antes de empezar a beber. Ahora estamos en el sur de la ciudad de México y vamos a tener una torta gigante, que es un sándwich grande. Estas son llamadas muertortas. Pues en esta tragadera y bebedera que nos vamos a aventar, tuve que traer a mi amigo Toro para que me ayude a cavarme las cosas. ¿Qué nos puede recomendar? Pues lo que más piden es, no sé, la tejana, la rusa. ¿Cuál es la más grande? La cubana, Valenzuela o Campos. ¿Una cubana o una Campos? Campos, ¿no? Campos nos dice que es milanesa, chuleta, pierna, piña, queso amarillo, queso blanco y quesillo, ¿no? Eso está bien. Oye, ¿y a poco sí se le acaba una persona, una muertorta grande? Hay un cliente que sí se come dos. ¿Dos? ¿Y está gordo? Pues estaba gordito y está delgado, pues sigue comiendo lo mismo. Órale. Y el nombre de muertortas, ¿por qué? Pues de repente me salió. ¿A usted se le ocurrió? Ajá. Así dijo, muertorta, chingos. Pues se mamó, cabrón. Pero sí, dicen a la chingón. O sea, tiene el tamaño del cabrón. Sí. ¿Cómo vamos a morder esto? Provecho. Qué bueno que no son carreritas. Te doy de mi torta. Sí están muy ricos. Tienen muy buen ingrediente. O sea, estaba bueno porque... Pero sí está muy atascado. Sí. Pero todo estaba bueno. Sí fue buena opción para empezar. ¿Cuánto crees que pesa eso? No, un recién nacido no pesa nada al lado de esa torta. Pero bien, ¿no? Estuvo bien buenas para empezar. Sí. ¿Dónde va a ser el siguiente lugar? Vamos a ir a la bota. Ahí está. Ahí está. ¡Ay! Pues ahora sí que por luchita, ¿no? Por luchita. ¡Salud, chita! ¡Salud! Muchos de los lugares más populares en México, en México, son temas. Hay lugares de lucha libre, barras de bar. Pero hoy vamos a la bota. En el lugar donde los cocinadores y bohemianos gustan salir. Bueno, esta es la cocina de la bota. El cuarto de máquinas, como le llamamos. Y estamos en un día normal en miércoles, ¿no? Hola, Antonio. Hola, Adrián. Muchas gracias por recibirnos en su maravilloso lugar. Un placer. Y, pues, ¿cuánto tiempo lleva la bota acá? Vamos a cumplir 15 años. Ajá. Primero empezó como un pequeño lugar de hobby y después se convirtió en una responsabilidad, ¿no? Pero esa siempre fue bienvenida con gusto y invitar a tus cuates a comer, cocinar, ¿no? Y en el arte dicen mucho que se escribe como se es. Nosotros cocinamos como somos, ¿no? Y me gusta también que todo este festín exista y que puedes comer rico, quesos ricos, embutidos, deliciosos por un precio amigo. Es un lugar donde puedes estar a gusto, comer bien, buen trago, buena comida. Un lugar más para gente que no tenga que pagar millones de pesos para venir a un lugar y estar un poco informal y comer muy bien. ¿Cuál es el platillo favorito de la gente que viene aquí? Puede ser el mío, ¿no? ¿Cuál es el tuyo? La gran chinampa, el TTT, un tremendo trancazo de tocino. Entonces son 400 gramos de tocino frito. Yo quiero uno de esos. Yo también. Yo también. Pues salud. Salud. Y a comer, oigan. A comer. ¿Qué jamón es? Se llama Redondo Iglesias. Es un jamón ya de primer nivel. Entonces por aquí hay proboletas. Queso, queso, queso. Este es un tablón barroco que tiene filete, morcilla, butifarra, chorizo, chistorra. Quiero un cachito de chistorra. Está delicioso. Hay una tradición aquí que la bota se pasa. Ni se vende ni nada. Tú la pasas entre amigos. Y empieza una tradición que tú vas pasando así y de repente ves a aventar la bota, ¿no? ¡Ay, qué porte! ¡Yes! Ahora sí, 250 veces al día y ya estás bien. ¿Qué tiene la bota, Toño? La bota es un instrumento que la gente puede rellenar como quiera. Es un poquito de brandy, jugo de manzana, vino. ¡Viva la bota, caballo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Una cerveza para todos! Este es el mejor día de mi vida. Y ya dije... ¿Por qué les gusta venir a este bonito lugar? Es un lugar muy amigable. Puedes llegar y el ambiente está como muy... Se presta mucho para que puedas convivir con todas las personas aunque ni siquiera las conozcas. ¿Qué les gusta pedir de comer? A mí me gusta. Se me olvida el nombre y lo tengo aquí. Es el capote. Es como si fuera una quesadilla para nosotros. Pero acá como de harina rellena de carne, queso, con salsita roja. Está muy, muy chida. El caldito de ternera... ¡Uy, no! Está súper, súper rico. Ah, ya estoy como entonadillo, eh. Digo que vayamos por unos mariachis. Y una birria. Y unos tequilas. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Gracias. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a La Polar? Yo sí vengo seguido, pero soy de esos que llega el domingo a las 8 de la mañana, después de la fiesta, porque este es un lugar donde siempre van a tener comida, siempre van a tener bebida, siempre van a tener buena música. Hay mariachis, hay tríos, hay bandas. Ahorita vamos a seguir comiendo, seguir bebiendo, seguir pasándola bien. ¡Qué bonito! Tequila artesanal, es reposado. ¿Y solo lo venden aquí en La Polar? Eso, solamente se vende aquí. ¿Cuál es el orden en el que se toma la banderita? Porque para mí es verde, blanco y rojo. Si tú quieres echar un poquito de limón y luego un poquito de sangrita para que mezcles con el pijol. Exactamente, para que resbales sabroso. ¿Qué nos vas a poner en la mesa? Nuestro plato principal, la birria. ¿Qué es? ¿Te gusta? La mejor de México. Es una salsa tipo mole especial, receta secreta de familia. Se le pone limoncito y el chile de amor. Para morderlo. Este se muerde aparte. Así es, con tu pijita. Te lo vas a tener que dar, eh. Bueno, aprovechando. Muchas gracias. Para servir. Me da miedo morderlo. No, no pica tanto. Le da un toquecito bien. Pero no... O sea, este está bueno. Bueno, dale a este para que yo... Oh, shit. Digestivo. Perfecto. Está joven. Doña Trini. Doña Trini. Es Padín. También es de la casa. De la casa. La Polar. Me encanta que se llame Doña Trini. Joven y reposado. Es una fuerteza. Este. Pero bueno, ¿sí? Este está más fuerte. Nunca había estado tan bien en mi vida. Nunca. Salud. Anybody with common sense will say that we will end up in La Polar. Hey. This is our night. This is Taco Bar. We're going to have some good drinks. Good drinks. Good food. Good tacos. Let's end this night. ¿Qué le pasa a este vato? Oye, Chris, ¿cuál es el trago que más te gusta preparar aquí? Un poquito la idea del Taco Bar es que siempre, pues, hacer la sorpresa, ¿no? Que quiere decir que, pues, con esta raíz que está muy cabrona, normalmente le digo, a ver, toma asiento, carnal, y ya abres la manita, y la pregunta es siempre como mucho gabacho, ¿no? Mucho gringo, lo que sea. I'm going to try something weird. Y siempre dicen así. Lo tienes que masticar 40 segundos. ¿Todo eso? Ahora sí que todo eso, mijito. Y tan, tan. Una, dos, tres. ¿Cómo se llama esto? Eh, le llaman chilcagua, pero como raíz de oro o raíz eléctrica. Fuck, ya me dormía todo. ¿Te gusta o no te gusta? No hay de otra, ¿no? Estoy babeando. Y si agarras un limón y lo muerdes, sabe, en vez de agro, sabe dulce. Porque todo el pH cambia. Tómame sí. A ver. Sí está rico, oye. Sí está rico. Sí está rico. Sí está rico. Sí está rico. Sí, necesitamos probar el taco insignia de la casa. Ya, yo creo que hay dos, wey. ¿Están de chilorio? El de chilorio es cabrón. Pero el de chayote, el de chayote vieron que todo está bien salteadito, bonito, algunas hojas de chingada, wey, y con un huevo estrellado encima. No, man. La bomba. ¿Jala? Sí, jalo. José, uno de chilorio y uno de chayote con huevo, ¿vale? ¡Prepáralo bien! José, ¿por qué están muy cabrones de chayote? Chayote orgánico. Un poco de queso. ¿Puedo reventar el huevo? Textura, sabor. La hoja santa le da un toque muy bueno. ¡Guau! ¿Por qué te gusta venir al Taco Bar? Me gusta venir porque tiene buenos tragos, tiene buen ambiente, tiene buena comida y también tiene a Chris. Para que ir con un terapeuta, si puedes ir con Chris. Y le puedes decir a Chris, wey, me estoy sintiendo así, wey, me puedes dar un trago de cómo me estoy sintiendo. Y te lo da, te lo tomas, te sientes mejor, te vas a dormir a gusto. Calidad, precio, buen ambiente. Bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. Y no sé si te quieras llevar con él o no. Ahí depende. ¿Para qué? ¿Qué tragos? Vamos a preparar una pero Spritz. Sin tirar nada porque me enfoto cuando manchan mi tapete. Ponle un poquito más acá. Vino espumoso, ¿ok? ¿Otra? Es que bonito se ve. Al cuchillo y ves que hay una laranja, sácate una suprema chingona. Ah, está muy tosco para algo tan fin. La corta es lo más chingón. No. Esta es la desmadre, mi hermano. Está muy chingón. Digamos que me dicen la tosca. Viste que acá abajo está concentrado todo. Agárrala. Así, bajas y subes. Bájala. Revuélvela un poquillo. Ahí con estilo. Conejo. Lo compraba yo. Este es mi trago favorito. Pruébalo tú primero. Y ya me dices. ¿Te habías hecho alguno tú? Ya me dices. En mi casita. Nada mal, eh. Nada mal. ¿Nada mal? ¿Cómo se llama esta madre? Ah, pero... Está chido, ¿eh? Está chido. Ya tenía un nombre. Salud. ¿Qué? Ya tenía un nombre lo bueno. Pues sí, cabrones, así es el tacobar. Pueden venir a hacerse sus tragos, pero les va a costar un chingo meterse la barra. Él es muy exigente. Yo quiero venir a aprender de él, la verdad. Pero no lo hice tan mal, ¿cómo? Está chido. Está chido. Bien logrado. Mira. No, 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 no. Se muere de hambre. ¡Gracias!